¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Solo damos lo mejor amigo Sin esperanza lo mejor del otro Me lleva a eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar Solo damos lo mejor amigo Sin esperanza lo mejor del otro Me lleva a eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar Hoy reconozco mi cargo Que sos vos quien tiene el arte Para elegir si estar bien o si estar mal Sé que todo esto es fácil Es tan cós poder curarte Y no ser la víctima De tu propia corazón No tengas cuenta Que si se pisa así solo te va No tengas cuenta Es el momento Reaccionante es de accionar Es la hora de despertar Solo damos lo mejor amigo Sin esperanza lo mejor del otro Me lleva a eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar Solo damos lo mejor amigo Sin esperanza lo mejor del otro Me lleva a eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar Que si serías así solo te alejas No te das cuenta Es el momento reaccionante es de accionar Que es la hora de despertar Solo gato lo mejor amigo Si me esperas por lo mejor me logró Que llega eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar Solo gato lo mejor amigo Si me esperas por lo mejor me logró Que llega eso que no tiene precio Es tan difícil de encontrar